El mismo lo pago en su boca ¿Te das cuenta que una niña con chino? Se ve que está estirado Se ve que se le ha ido a... Encima que difícil Es por ahí El trauma del impacto y todo eso ¿Qué? El que salió de acá y le pegó o entró Él estaba entrando Ah, eso es Ah, eso es Claro, no lo vio que él venía adelante No lo vio que él venía adelante Aquel pibe, ¿eh? Aquel pibe, ¿eh? No sé, no Uno que andaba con un barrito Pero pendejo, ¿eh? Ah, ¿no? No, sí. ¡Gracias!